Hoy te veo y no sé quién eres No te conozco, pareces de otra especie Es tu cara o tu pelo, quizá tu cuerpo Pero es cierto que ya no eres tú Ya no eres tú, tu mirar busca otra cosa Otros gestos, otra moda, por supuesto no eres tú Oye, se nota que no eres tú, la que entrega a mis cosas Todo a cambio de una rosa, quién diría hoy no eres tú Ya no eres tú Ya no eres tú, la de ayer es otra cosa Recuerda los momentos que compartimos sintiendo Una verdad, una ilusión y un corazón Ya no eres tú, la de ayer es otra cosa Te pareces tanto a alguien que yo conocí una vez Y yo me doy cuenta que no eres la misma de ella Ya no eres tú, la de ayer es otra cosa Y yo me doy cuenta que no eres tú, la de ayer es otra cosa